Oye, dime, ¿qué es lo que buscas en este viaje sin retorno? El trato del diablo elegí, ahora queda un camino de sangre Todos oirán el llanto de su rey Leen la bienvenida a su majestad, ya me cansé de lo aburrido Mi nueva proclamación, siento el mismo dolor Todo se llenó de desesperación, ya no queda nada en este lugar Mi corazón inocente, solo sé, oscureció ¿Qué buscas en este viaje? Ser un héroe, pu, 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 debo decir perdón No es esta cura para tu estupidez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!